Me llamo Mario Sivango, yo soy dirigente de la organización, donde venimos trabajando 10 años en la producción, en la parte comercial de los productos de la Amazonía Ecuatoriana. Estamos aquí en una finca de un compañero agricultor, y aquí podemos diversificar productos que manejamos en el sistema agroforestal, donde se puede encontrar sin número de variedades productivas, donde las familias generan sus ingresos económicos. Realmente, actualmente, ellos trabajan también con otro nuevo producto, que es la guayusa, que es un producto energizante, que anteriormente se utilizaban como una bebida especial para las familias quichuas de aquí de la Amazonía. Este sistema chakra que nosotros hablamos aquí en nuestro medio, es manejado más, 100% mujeres, cuidando las plantas, manteniendo la sostenibilidad de las familias en el ejercicio de los ingresos que genera esta producción. Y es un producto que realmente es trabajado orgánicamente, sin aplicar químicos en las plantaciones. Entonces, realmente, este modelo favorece al apoyo del cambio climático, la mitigación del cambio climático y la captación de carbono. Realmente, esto nos da para nosotros, para nuestras familias, un equilibrio equitativo entre las plantaciones, la selva y nuestra tradición, nuestra forma de vida. Manejamos todo lo que es sistema de calidad, sistema de trazabilidad, manejo técnico en el campo, desarrollamos análisis de suelo, de las plantas, y no hemos tenido ningún problema de hacer exportación de nuestro producto.